La másima, la másica. La familia musical. A la familia musical en San Francisco. La familia musical en San Francisco. La familia musical. Y a Coco. La la música que mete mano en San Francisco. vamos a buscar la de san francisco creo que creo que mi gente de la familia musical radio show tv show como ustedes quieran llamar nos encontramos aquí en otro episodio más de gozando el movimiento esta sección que se hizo para informar a todas las personas que nos sigue a través de nuestro portal de la familia musical y yo no vengo solo con personas colaboradores que están conmigo aquí apoyando este proyecto de gozando el movimiento urbano soy de r que está por ahí en la pantalla francisco de león también cinco de león 13 y diana salazar pero pérez salazar como ustedes quieran decir señores gracias a la gente que se ha suscrito al canal en el canal sigue subiendo se están suscribiendo compartan la vuelta para que los que sigan creciendo también es una buena idea compartan de en la isla lo que ustedes quieran comenten en su comentario de lo que lo que ustedes piensan dentro que nosotros hacemos cualquier crítico y cualquier cosa usted lo pone en los comentarios así que ya ustedes saben mi gente señores ha estado pasando algo aquí en la música urbana que en estos días estuvo por aquí hay como está por aquí todavía hay con ese gran cantante de la música americana hay con colaborando con varios dominicanos y los psicólogos melimer lo mismo en una foto con lápiz con el mismo gatillero 23 de santiago si vamos y si vamos representa y hay con que siempre lo hemos visto colaborar con los latinos o sea recordemos que en un momento el hombre le cogió una fiebre con los boricuas colaboró mucho con los boricuas wilson y ande el mismo daddy yankee creo verdad y colaboró mucho con los con los boricuas en esos momentos cuando cuando el reggaetón en su inicio tuvo ese apoyo y ahora el retoma de nuevo su carrera y viene aquí a colaborar con los dominicanos dice que hay mucho talento y que va a aprovechar la plataforma local de aquí de república dominicana que se está expandiendo a nivel mundial lo que está pasando aquí es el último el que colaboró con como el email y musicólogo el tema se llama manejando en un como ser como que le diría a ese género que yo grabaron danza como danzo o qué sé yo orientenme ahí el género que utilizaron si fue un danzo lo que utilizaron con corte político danzo con cosas y el tema del tema vimos el vídeo y cortamos bien en pantalla como algo como algún llamado o algo con alguna segregación policial abuso policial en tipo tipo van a de racismo y ese tipo de cosas cosas y el abuso policial que existe en república dominicana no en todos los ámbitos pero sabemos que existe cierto tipo de abuso con la policía también se enfocaron mucho en eso se enfocaron mucho en el audiovisual aunque la letra por ejemplo meli mel que vimos meli mel una meli mel muy desenvuelta en esto que ya porque ya esto algo a nivel internacional ya ellos están tú me entiendes entonces meli mel para mí muy dura un psicólogo también un psicólogo el psicólogo fue el que abrió el tema que dice que dicen ahí con que un psicólogo es ficticien dominicano tenerse flores de nega y ese tipo de cosas muy duro el tema a mí me gustó por más o menos también el coro de de icon no sé lo que él dice pero se oye está que tiene una voz que encanta como que suave y como que nada está heavy está bien bien duro el vídeo fue fueron latinos que hicieron el vídeo la descripción pero a ustedes le gustó le gustó si el tema que me gusta más y también el tema que yo veo que ella en la en la una férmina óyeme que canta chulísimo en a nivel de rap entiendo a mí me gusta desde siempre y ya canta bacanísimo como digamos mirando no 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 voy a buscarlo lo negativo de eso porque de eso se van a encargar los haters pero a nivel anglosajón y con ya es una leyenda por el repertorio que él tiene y hacer este tipo de hazaña que le está haciendo república dominicana que colaborar con lo que exponente del género urbano va a poner el ojo del huracán arriba de este movimiento porque va a hacer que los exponentes anglos pongan su atención en esta en este pedazo de la isla entonces eso va a ser un plus para los exponentes urbanos ahora lo que tienen que hacer los exponentes de aquí que tienen que aprovechar la oportunidad que le está brindando como hizo marta heredia que fue y se tiró una foto pero tú sabes es para aprovechar y cuando esos tigres se enteren de lo que él está haciendo aquí que también quieran bajar para acá a trabajar también que aprovechen tú entiendes eso eso lo que yo le lo positivo que yo le veo a esa situación con aquí en la república dominicana que está muy muy interesante pero también grabó con grabó otro tema no me acuerdo con cuál es el ponente más creo que con la api trabó pero ya que no van a ser tirado ahora pero ya están ahí para la próxima visita de el país recordemos que todo esto por paso el loco quizá en otra visita al país viene y trabaja por ejemplo con chelo chávez aprovechó también hay y ese tipo de cosas así que muy buena la colaboración de él me hubiese gustado verlo él está enfocado lo que el momento no me claro porque está viendo que está trabajando aquí que aquí los ponentes si te dicen que sí que va a grabar en la grama y viendo que en este momento se está expandiendo y que quiere colaborar con los ponentes y por qué aprovechar esta plataforma y brindarnos nosotros la plataforma que él tiene con la plataforma de la más grande de lo que es la industria musical y esto sería muy 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 favorable para lo que es el movimiento urbano dominicano también diciéndole a los exponentes que tienen que alinearse un buen manejo buena disciplina porque estas oportunidades no se pueden desaprovechar y tenemos que tener madurez y manejo como le estoy diciendo disciplina para que nuestro movimiento y todos los ponentes no se queden estancados y no que el movimiento urbano local sino que todo el mundo se vaya por fuera todo el mundo se vaya internacional pero con una mente bien bien setea bien alineada porque ya después de ahí van a venir mucho acá para el patio como estuvo diciendo mi amigo y hermano Francisco de León estas son oportunidades que no se pueden desaprovechar y eso que andan haciendo disparate comentando haciendo música toyosa criticando lo que hace el compañero de movimiento todos somos hermanos aquí claro recordemos que han venido han venido ya artistas aquí a colaborar el con que también tuvo aquí en los tiempos de omega el fuerte en los tiempos de omega también estuvo aquí aunque omega tuvo algunos problemas y ese tipo de cosas pero grabaron el tema y como la que se llama y con el con siempre ha aportado a la música latina ese tipo de cosas de taiga o sea que aquí en bajo pila de tigre taiga wu califa que grabó con el nene la amenaza y y y y y mike tower quien es más o sea que aquí los tígeres se han enfocado en el talento dominicano que es mucho mucho de los talentos de aquí no tengo a nivel internacional no sé qué ha pasado pero por lo menos se ha hecho se han hecho varios intentos y han estado internacionalmente quizá no han exportado como tienen que estar pero han estado ahí la oportunidad no 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 se han expandido por el manejo que tienen la disciplina que han sabido aprovechar lo que es la oportunidad al contrario de lo que está haciendo el alfa el jefe que ha sabido aprovechar cada oportunidad que se le la vida le brinda y también un buen manejo una buena disciplina que eso lo ha hecho y lo ha posicionado donde él está hoy en día al contrario de los demás ponente que sólo se basan en chimes crítica hablamos sacos de de vaina que no eran puertas nada lo que su carrera musical le soltamos que se alineen que tengan un manejo buena disciplina porque esto es de todo y para todo por si usted critica lo que los otros está haciendo diferentes y para nada así es así es así que los muchachos activen sólo los talentos los talentos locales de aquí de la disputa dominicana con eso con esos oponentes americanos que vienen y los tigres de aquí de ese fm también que se activan cuando vengan los tigres de para allá de la capital verdad francisco el galín y hay movimiento de aquí con los tigres a raya francisco está loco por eso no te apures eso viene por ahí jajaja pero ustedes tienen que aprovechar aquí también el desglosado y poner si tiene que poner a par de tigres a raya ponerlo no gusto eh es así así que ya ustedes saben mi gente todo es de la familia musical desglosando el movimiento actívese con nosotros de la campanita de notificación síganos a cada uno de nosotros en instagram puede seguir a mi hermano urbano soy de la página más picante de asa vamos a poner ya en asa pronto y después y si anda bien a cisco de león cico de león 13 que ya pertenece aquí a esta familia de la familia musical de los movimientos colaborando con nosotros diana también que está por ahí activa tiene calor el día no hay estos panelistas así que vamos allá vamos allá diana hablamos ahorita que nos vamos que tú siempre quieres hablar del final bye a mí